¡Suscríbete! El cristiano, el cristiano protestante enseña que el bautismo es para el que tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, el cristianismo católico dice que el bautismo de los niños es necesario, así que son cosas que... Mi nombre es el padre José Bernardo López, soy el párroco en la Comunidad de Santa Mónica y llevo ya un año acompañando esta comunidad. ¿Qué tipo de cristianismo es el cristianismo católico para usted? ¿Listo? ¿Ya entonces empiezas? Sí. ¿Ok? Entonces vamos con la primera. A causa de que se te enseña a orar, se te enseña a vivir en santidad, se te enseñan muchas normas y hábitos en tu vida que, lastimosamente afuera, no se pueden encontrar. Le voy a preguntar primero, ¿qué tipo? ¿Quiero que me diga su nombre? ¿A qué se dedica? Le voy a preguntar al otro, independientemente de la profesión que... Perdón. Tranquilo. Por favor. Gracias por ver el video.